del discipulado y se llamó el llamado. ¿Cuál fue el llamado? Cuando Jesús iba caminando y empezó a llamar a los discípulos, ¿saben? A los apóstoles. Y así como ellos fueron llamados, dice hermano, usted también crea lo que usted también fue llamado. Por eso a veces nos preguntan, oye, ¿y cómo le hiciste tú para ir a la iglesia? Pues verdaderamente no sabemos, porque yo me acuerdo cuando estaba chiquillo y diez años me querían llevar a la iglesia y yo no quería. Y bueno, iba porque daban galletitas con culé y luego le llamaban espulitos de verano. Y después crecí, quince, dieciséis años y pues yo no quería saber nada de eso, yo quería hacer travesuras, yo quería andar de andariego en la calle debajo. Ya después me casé con mi esposa y pues ya no quería tampoco saber nada. Pero gloria a Dios que llegó un día donde Dios nos dio la oportunidad de haber sido llamados para venir a la casa del Señor. Una de las principales, mi hermano... Ay, desde que me parla. Una de las cosas principales que es este, el que usted haya sido llamado es principalmente para la salvación de su alma. Amén. Pero también, no todo para ir, mi hermano. Tenemos un trabajo que hacer nosotros. Y ese trabajo el Señor nos enseña en la Biblia que escogió a los apóstoles y tenían de diferentes edades. Y acuérdense que hablamos la semana pasada que eran de diferentes carácteres. Acuérdense que Pedro era muy enojón, Mateo era muy astuto con el dinero, porque acuérdense que él cobraba los impuestos. Y los demás eran pescadores. Y ser pescador, mi hermano, no era cualquier trabajo. Y así como ellos, usted también, mi hermano, Dios lo escogió a usted por un propósito. Y ahora vamos a estudiar el discipulado, el segundo paso que se llama la preparación. ¿Qué es lo que hacemos aquí en la iglesia? Venimos a prepararnos, para que nos prepare el Señor. Y vamos a empezar en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16. Cuando lo tengan, digan un amén. En estas seis semanas que vamos a tener discipulado, las enseñanzas vamos a abrir con este versículo en el momento. ¿No tienen? Mateo, capítulo 28, versículo 16. El que no obtenga la Biblia, mi hermano, escúchame. Mateo, capítulo 28, versículo 16, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate, mi hermano, en el capítulo, en el versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Plesio, mi hermano. Acuérdate que platicamos acerca de eso, que cuando los apóstoles, fíjate, aquí ya, ya Jesús ya había sido resucitado y se les apareció, y aún así, había duda en ellos. Nosotros los cristianos, mi hermano, los que tenemos fe en Cristo Jesús, no crea. Hay momentos que le va a llegar la duda. Y esa es nuestra lucha día a día, mi hermano. Vamos a empezar en el capítulo 4 del libro de Mateo, mi hermano. Denle poquito para atrás. Capítulo 4, versículo 23, mi hermano. ¿Lo tienen? Jesús, mi hermano, ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Jesús ya había ido a ayunar 40 días, y ahí se le apareció quién? El enemigo, Satanás. Y después de eso, mi hermano, ya cuando Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches, ya estaba listo para empezar su evangelio. ¿Y qué era su evangelio? Era hablar del reino de Dios, mis hermanos. Y era del discipulado, cuando empezó a llamar a los apóstoles uno a uno, y les empezó a enseñar qué es lo que se debería de hablar. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio, mi hermano, se trata de que Jesús murió por nosotros, y Él dio la vida por nosotros, y que por Él somos salvos. Porque por su sangre preciosa, nos fueron perdonados todos nuestros pecados. Pero también, cuando habla del verdadero evangelio, habla del reino de Dios. Cuando Juan el Bautista iba en el desierto, decía, yo soy una voz que clama en el desierto. Y decía, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando habla del reino de Dios, mi hermano, estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de la salvación. Amén. En el versículo, capítulo 4, versículo 23, ¿lo tienen? Y dice, Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado de Cordán. ¿Qué nos enseña aquí, mi hermano? Que cuando Jesús empezó su caminar, su evangelio, él estaba enseñando el reino de Dios. Dice que, cuando dice sinagogas, que se refiere a las iglesias, mis hermanos. Dice que se paraba, y les empezaba a predicar el verdadero evangelio, del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la majestad allá en el cielo, donde se desplaza Dios en todo su poder. Que esa es la esperanza de nosotros, un día estar allá, en la presencia de Dios. Amén. Amén. Quiero que nos estaba enseñando desde un principio Jesús, nos está enseñando nosotros, mis hermanos, al igual que los apóstoles, que debemos de llevar a la gente una esperanza. Acuérdate que en esos tiempos, era muy difícil ser salvo, o tener la salvación, porque había la ley. Estaban los diez mandamientos de Moisés, y tú tenías que cumplir la ley, para que tú fueras salvo. Y era algo muy complicado. Y como Dios vio que era muy complicado, por eso mandó a su hijo. Amén. Amén. Y cuando Jesús empezó a predicar, empezó a hablar del reino de Dios. Si usted pone atención, mi hermano, y se pone a leer el Nuevo Testamento, ya sea el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas, los cuatro evangelios, es el mismo, pero de diferente visión. Pero van a llegar a una conclusión, que Jesús siempre hablaba, de traer una esperanza, al caído, al pobre, al enfermo, y este, mi hermano, nunca se nos olvide, que usted, que predica aquí, y usted, que evangeliza, en la calle, y que usted, que se para aquí enfrente, a cantar, a leer un salmo, a leer una escritura, nunca se nos olvide, la misericordia, traer, una esperanza, al pueblo, porque imagínate, tú traes una enseñanza, y la enseñanza, de por sí es dura, mi hermano, la palabra de Dios, es dura, entonces, como decía mi hermano Martín, imagínate venir del trabajo, y venir, y que tal, te apaleen, como que no, verdad, entonces, y se termina el servicio, y no tales, tales, dices, y cuéntense bien, y arrepiéntense, y oye, espérate, tú crees que van a regresar, pues no, tienes que darle una esperanza, al pueblo, el pueblo viene, viene a buscar, todos venimos por una necesidad, a la iglesia, mi hermano, y todos necesitamos, una esperanza, y Jesús a eso vino, a que el pueblo supiera, a que había una esperanza, de salvación, en él, y todos nosotros, la hemos experimentado, mi hermano, de diferentes maneras, hemos estado en peligro, hasta de muerte, y le hemos clamado a Dios, y Dios ahí ha estado, amén, amén, nunca se nos olvide, mi hermano, yo como les digo, a las hermanas, a los hermanos, que prediquen aquí, les digo, traten de no golpear al pueblo, si a ustedes, de repente, se les llega a salir algo, yo voy a hablar con usted, si lo vuelve a hacer, voy a volver a con usted, si lo vuelve a hacer, lo voy a quitar de él, amén, nunca se nos olvide, una cosa es dar, una enseñanza, una predicación, pero ya cuando se acaba el servicio, traíle esperanza, al pueblo, dale consuelo, al pueblo, no lo golpees más, amén, esa es una enseñanza, para los discípulos, mi hermano, de esta iglesia, amén, no se me asuste, amén, fíjate lo que decía, el 417, desde entonces, comenzó Jesús a predicar, y a decirles, arrepentidos, porque el reino de los cielos, se ha acercado, primer punto, mi hermano, que usted, viene a esta iglesia, y que usted quiere evangelizar, en la calle, y que quiere hablarle, a su hermana, a su hermano, a su tío, a su papá, a su hijo, de Dios, es decirle, ¿sabes qué mi hijo? arrepiéntete mi hijo, porque Dios, está aquí, el reino de Dios, está aquí, amén, y la salvación, se llama Jesús, mi hermano, dice aquí, en Mateo, capítulo 5, habla de las bienaventuranzas, mi hermano, que la bienaventuranza, es cuando, como le digo, empezó a enseñar Jesús, no solamente a los apóstoles, pero que también, al pueblo, de darle, una solución, al enfermo, al dolido, que hay una esperanza, atrás de toda esta vida, porque esta vida, es pesada, mi hermano, es dura, no crea que, porque usted me ve aquí, muy bañadito, y arregladito, vaya a pensar, que me fue bien en el día, mi hermano, tuve mis pruebas, y mi lucha, y este cuerpo se cansa, y ahorita que estaba, dormido, me dio una doble en mi panza, y dije yo, pues no fue por dragón, pero fue por, es que el cuerpo, así va a ser, mi hermano, hay que saber vivir, con dolencias, amén, como decía el cantito, ahorita que cantamos, el himno dice, si enfermo, te sientes morir, él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también, medicina que cure el mal, y solamente lo podemos encontrar, en Jesús, mi hermano, lo tiene en el capítulo 5, versículo 1 dice así, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él, sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos, es el reino de Dios, quien es el pobre de espíritu, mi hermano, aquel que no tiene a Dios en su vida, aquel que no tiene esperanza, perdón, que tal, se sigue drogando, que se sigue alcoholizando, que tal vez ahorita en este momento, tenga un arma en su cabeza, y si quiere disparar, mi hermano, que dice, todo está perdido, ese es el pobre de espíritu, mi hermano, y ese es el deber de nosotros, llevarle a él, esa medicina, de decirle, sabes que, este, hay salvación en Jesús, no todo está perdido, mi hermano, la esperanza, mi hermano, amén, y dice el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán con su relación, ¿a qué se refiere aquí Jesús, mi hermano, a los que lloran, no se refiere que usted vaya caminando, y se cae, y se pone a llorar, no mi hermano, ni tampoco que porque se le murió un hermano, o su esposo, no, cuando habla aquí que bienaventurados los que lloran, quiere decir, los que se arrepintieron, mi hermano, cuando una persona se arrepiente, ¿qué es lo primero que hace, mi hermano? llora, llora de arrepentimiento, y ahí es cuando viene el Señor, y te da consuelo, yo me acuerdo cuando yo recibía al Señor, la primera vez, caí de rodillas, mi hermano, y no tenía fuerzas en mis manos, ni en mis dedos, y me agarría, llora, y llora, y llora, y después de eso, sentí que alguien me puso una mano aquí en mi hombro, y sentí como una paz, una tranquilidad, pero ahora encuentro en la Biblia, que se llama una consolación, el Señor me consoló, mi hermano, amén, dice el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, por heredad, cuando habla de mansos, mi hermano, se habla de las personas que tienen autodisciplina, autocontrol, no mansos de decir, son débiles, de los que abusan en la calle, que bueno, en el mundo les dicen mensos, verdad, no, cuando hablan de mansos, quiere decir que, es una persona tranquila, ¿ha visto usted una persona tranquila? yo tengo una a mi lado, mi esposa es una persona muy tranquila, y luego se mira, cuando está de mala, se mira porque, ¿me entiendes? pero es una persona que está tranquila, y te inspira, como paz, como, hasta te da hasta sueño, mi hermano, te da así como, te relajas, y es una persona que, que tiene autocontrol, porque una persona que no tiene autocontrol, mi hermano, siempre anda llorando, pidiendo perdón por todo, perdóname señor, perdóname señor, porque le estamos, falle, 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 y eso no está mal, mi hermano, pero nos enseña con la vida, que debemos de tener control, control de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestra lengua, de los oídos, y de ahí le paro, mi hermano, amén, el seis, bienaventurados los que tienen hambre, y sed de justicia, porque ellos serán saciados, viene siendo los justos, mis hermanos, los honestos, los que son de limpio corazón, el siete, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿a qué se refiere ahí? a los que dan sin mirar a los que dan sin mirar a quien, mi hermano, misericordia es ayudar a la gente, o dar a la gente sin mirar a quien, porque es muy fácil ayudar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, hacer un esfuerzo para ayudarlos, pero a tu prójimo, no porque no la conozco, no porque si la ayuda se va a ir, se lo va a gastar el mugrero, lo que tú quieras, no mi hermano, la ayuda tenemos que darla, ser misericordiosos, para poder alcanzar la misericordia de Dios, porque acuérdate, que si hablamos de que, de que no la merecían, nosotros no merecíamos la salvación, pero esta es otra historia, el ocho, bienaventurados los librios de corazón, porque ellos verán a Dios, se refiere a los cristianos que son leales, que son, que están con el Señor firmes, mi hermano, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los que son tranquilos, que tienen paz, como andaba Jesús mi hermano, andaba tranquilo, tenía una paz él, él no trabajaba, mismo andaba evangelizando, y Dios suplía para comer, suplía para moverse de un lugar a otro, dice el 10, bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos, es el reino de los cielos, y ese mi hermano, viene siendo los que, los que defienden a Cristo, a capa y espada, pero a pesar de que Cristo, les enseñó eso a los apóstoles, tú te pones a ver, y cuando apresaron al Señor, cuando lo agarraron los soldados, que ya se lo iban a entregar a, para crucificarlo, los apóstoles se desaparecieron, mis hermanos, y si tú te pones a leer, dice que había multitudes de 10 mil personas, escuchando los mensajes del Señor, y entre ellos había discípulos, y había los apóstoles, pero cuando llegó la hora del Señor, todos se desaparecieron, hermano, que quiere decir, que aunque estemos en el camino de Dios, le vamos a fallar al Señor, pero que eso no tampoco te haga pecar, hermano, que eso te haga, a que tú te agarres fuerzas, y decir, hoy le fallé al Señor, pero mañana me voy a levantar, y no le voy a fallar al Señor, y quiero ser una persona nueva, hoy, hoy se me salió una mala palabra, pero mañana, voy a morirme la lengua, para que no se me salga esa mala palabra, y ser mejores, mi hermano, dice la Biblia, que vamos a llegar a ser, que vamos de paso en paso, hasta llegar al alba, como la luz, en el día, amén, amén, y sentirle arrepentimiento, amén, el once, mi hermano, bienaventurados hoy, cuando por mi causa, os mituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal, contra ustedes mintiendo, quiere decir, cuando usted se porta bien, y luego las personas de afuera, le empiezan a señalar, y le empiezan a, a culpar de cosas que usted, que usted ni, ni en cuenta, mi hermano, si usted ya haya experimentado eso, o a veces hasta con tu propio esposo, tu esposa, yo miraba, casos allá en Fort Worth, cuando íbamos a, a casas a predicar, y, vamos a suponer que, el hermano estaba convertido, y la hermana no, entonces la hermana le decía, ay, te crees muy santo, te crees muy santurrón, y, y había casos en familias, que iban a dar estudios, oración, y a veces, era al revés, la hermana estaba convertida, y el esposo no, y el esposo le echaba, a la hermana, no, es que mira, va a la iglesia, pero todavía se porta mal, pues claro, mi hermano, es un proceso, esto es un proceso, por eso, es bueno venir aquí, a la iglesia, los viernes, y los miércoles, que es cuando, cuando las hermanas, traen enseñanza, y Dios nos enseña, a, a como comportarnos, mi hermano, a la vida cotidiana, porque debemos de aprender, mi hermano, amén, no se me ponga triste, mi hermano, el versículo 12, gozados, y alegrados, fíjate como, al último termina el señor, primero te empieza, a, a, a hablar, y luego al último te dice, gozados y alegrados, porque tu galardón, es grande en los cielos, porque así persiguieron, a los profetas, que fueron antes, de ustedes, esto no termina, mi hermano, va a haber gente, que nos va a, a maldecir, decían mis hermanas, que la semana pasada, tuvieron victoria, porque, se andaban muy contentos, porque habían ido a una casa, donde había un problema familiar, un matrimonio, y dice la hermana, oramos, y le predicamos, y luego oramos, y se sintió una paz, una tranquilidad, y empezaron a llorar, y les digo, que bonito, ay si, que bonito se siente, y yo, pero, ya les empecé a enseñar, pero prepárense, porque va a haber lugares, donde en vez de salir así, van a salir, bien apaleadas, y acuérdense, que la lucha, no es contra carne, ni sangre, es contra Satanás, mi hermano, nuestro enemigo, se llama Satanás, que el Señor Jesús, lo reprenda, amén, y para terminar, mi hermano, vamos a Mateo, capítulo 13, ¿lo tiene? Mateo, capítulo 13, versículo 1, dice así, aquel día salió Jesús de la casa, y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él, en la barca se sentó, y toda la gente estaba, en la playa, y les habló, muchas cosas, por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió, a sembrar, ¿por qué les hablaban parábolas, mi hermano? Porque dice el Señor Jesús, en su palabra, que no quería, que la demás gente entendiera, va a haber ocasiones, mi hermano, en que la palabra de Dios, cuando se predica aquí, va a los discípulos, a veces va a ir, para la congregación, que es para toda la iglesia en general, y va a haber veces, que va a ser para el pastor, porque Dios tiene un plan, mi hermano, y a lo mejor, Dios nos va a hablar a todos, pero a mí me va a hablar de una manera, a mi hermano Martín de otra, a mi hermana Gina de otra, a usted le va a hablar de otra, pero siempre va a ser con amor, pero siempre para corregirnos, mi hermano, amén, y aquí, dice que cuando Jesús, les empezó a enseñar a todos, les empezó a enseñar, en parábolas, y uno de sus discípulos, le preguntó, mi hermano, mira lo que dice, en el versículo 9, dice, el que tiene oídos para oír, oiga, entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a ustedes, os he dado saber, los misterios del reino de los cielos, más a ellos, no les es dado, por eso, mi hermano, ahora que estamos dando los estudios de este discipulado, a usted le va a tocar ir a la calle, y a usted le va a tocar ir, y llevar la salvación, llevar el verdadero evangelio, la esperanza en Cristo Jesús, de que hay una esperanza para nosotros, para el perdón de nuestros pecados, pero va a haber gente, mi hermano, que lo va a aceptar, y va a haber gente, que no la va a aceptar, y ahí es donde nosotros, debemos tener discernimiento, para nosotros entender y saber, que no nos corresponde a nosotros, porque mira mi hermano, no caigamos nosotros, en el error, y lo digo por experiencia, de que tú vayas a un lugar a predicar, y luego que no, que te rechacen la palabra, y tú sales por ahí de la puerta, y qué es lo primero que vas a decir, son bien cabezones, no entienden, oye espérate, no nos corresponde a nosotros hacer eso, nuestro trabajo es ir, y llevar el evangelio, porque, y luego te vas a preguntar, señor, ¿para qué me traes? y mira, no la aceptaron, pero Dios tiene un plan mi hermano, dice su palabra, que unos van a sembrar, otros van a echarle agüita, la van a regar la semillita, pero dice que solamente, el que coseche, ¿quién es? el señor, amén, entonces, nunca caigamos mi hermano, en ese error, de ir a una casa a orar, y cuando salgamos, empezar a juzgar, o de repente hasta condenar, he oído gente que hasta condena, mi hermano, nosotros, nuestro trabajo es, llevar la salvación solamente, llevar sanidad al enfermo, aquí cuando Jesús empezó a predicar, el reino de Dios, ¿qué dice? que le traían enfermos, que le traían endemoniados, que le traían este, ¿cómo dice la palabra? déjala, déjala vuelvo a leer, cuando decía que, en el capítulo 4, a ver, denme un minuto, mi hermano, 24, 24, 24, ¿verdad? 24, 24, 24, 24, 24, 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos, por diversas enfermedades, y tormentos, los endemoniados, lunáticos, vienen siendo las personas que, que en la actualidad, digamos que están locos, lunáticos, paralíticos, y ¿qué dice? Lo sanó, ese es el trabajo, del verdadero discípulo de Dios, mi hermano, ir y llevar el evangelio, a hablar del reino de Dios, pero también, hacer oración por el enfermo, por el caído, por el que tiene dolencias, mi hermano, y eso es lo que estamos haciendo, y es lo que vamos a hacer, esta tarde, mi hermano, los viernes, normalmente son viernes de oración, pero estamos tomando media hora, para dar una pequeña enseñanza, y ahorita estamos tomando seis clases, para los discipulados, los que están trabajando en este lugar, y cuando estamos dando este consejo, también para el pueblo, para la congregación, también se les da unos consejos, de cómo dirigirnos aquí, en la iglesia, mi hermano, amén, así es que póngase de pie.